¡Vamos a ver, señorito! ¡Ahora, Jessy! ¡Vámonos! ¡Suele más ese grito! La zona que vamos viendo se va a dejar su oír muchos cambios del tipo de casa de los Cholos de Pijón. ¿Vas a ver qué no sabes? Y ahí está mi Cholo. ¡Suele más como grito! Y ahí vamos a la zona gorda, ahí me va a dar el Cholo Mayor. ¡Suele más ese grito! ¡Suele más! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen suerte! ¡Buen suerte! ¡Ay, está! Se está viendo. A ver, ¿todo lo están calientes, barbito? ¡Buen suerte! ¡Y sí! ¡Buen suerte! ¡Buen suerte! ¡A ver, zona norte, barbito! ¡Buen suerte, señor, barbito! ¡No, no, no! ¡Buen suerte, la zona! y yo no voy a decidir que son están ganando más fuerte para que sigan muchos y más la nieve a los chavos de la gente con la banda seguido